Hola gente de youtube, el día de hoy vamos a hablar acerca de el amor Todos hemos tenido una pareja especial para nosotros O todavía tal vez no llegue, pero pronto lo hará La mayoría de nosotros soñábamos con tener una pareja especial Y mayormente eso se da en las escuelas Algo más o menos así Oye, ¿le puedes pasar este papel a Pedrito? ¡Claro! Oye Pedrito, creo que tienes mucha suerte con Estefany Creo que le gustas ¿Qué dice el papel? Me gusta alguien que empieza con T y termina con U ¿Quién empieza con T y termina con U? No lo sé Pues creo que no era para mí, entonces no me importa Veinte años después Oye, creo que yo le gustaba a Estefany No, tal vez era otro niño Pues sí, básicamente, al menos nos ha pasado una vez en la vida O nos tiene que pasar básicamente eso Que alguien se nos declare Y si no es así, pues es un poco triste Pero no te preocupes Ya que para cada persona hay su media naranja O tal vez su media toronja o algo parecido Pero bueno Se han puesto muy de moda varias cosas últimamente en TikTok Para poderle regalar cosas a nuestra pareja O a esa persona que nos gusta Para que se nos fije más en nosotros Y que no se vaya con alguien más Una de esas épocas que se puso muy de moda Fue el día de las flores amarillas Pues básicamente le teníamos que regalar flores amarillas a esa persona especial Para que pues no sean espectadores Y había un chingo de TikToks diciéndoles Que mis flores amarillas son mis flores amarillas O cosas parecidas Y como sabemos, algunas flores son mejores que otras Y al menos a mí me tocó ver como una persona le regalaba unas flores algo un poco pequeñas Y esa persona las aventó Siendo algo un poco extraño Ya que pues, quedaría algo más o menos así Oh, el día de hoy amor te he traído estas flores Para que veas que te quiero Y más porque son amarillas No las quiero gracias Tú no eres mi ex Yo solo quería que mi ex me regalara flores amarillas No tú, pedazo de imbécil Pero yo soy tu novio Por eso, pedazo de imbécil Sí, sí Como sabemos, tener pareja no es nada fácil Y mucho menos cuando no la tenemos Es así como vamos a analizar ahora Que es cuando no tenemos pareja Más o menos hay dos tipos de personas cuando buscan parejas Quedando más o menos así Tipo 1 Oye, creo que me gustas ¿En serio? Tú también me pareces muy atractivo Entonces, ¿podemos salir a una cita? Claro Dime, ¿dónde quieres ir? Pues, podemos ir a mi casa Está bien, claro Y sí, y después de eso tal vez juguemos un videojuego ¿Qué te parece jugar un torneo de Free Fire o Fortnite o una de esas cosas? ¿Dónde está? Tipo 2 Oye amigo, ¿qué estás haciendo? Nada Lo único que le voy a comprar un coche a mi nueva novia ¿En serio ya son novios? No Pero después de esto, no me dirá que no Está bien Pues, chido por ti Ok, de acuerdo Al día siguiente Oye, ¿y qué pasó con tu nueva novia? ¿Ya son novios? Me dejo por su ex Pero, ¿no le diste el carro? ¿Verdad? También me quito el carro Pero sí Mayormente se repite en este grupo de personas a la hora de buscar pareja Entonces, pues No lo sé Se ve más original a la próxima Algo que últimamente se va a poner de moda este Halloween O más o menos por estas fechas Ya que es octubre Va a ser disfrazarse en parejas Obviamente nosotros como completos solitarios No tenemos a nadie especial con que disfrazarnos Solo tenemos a nuestros amigos Y pues básicamente es eso Las parejas se disfrazan de algo similar Para hacer conjunto de algo para que se parezca Algo así como esto Pero dejando de un lado dos disfraces Vamos a hablar acerca de las cosas que se regalan Mayormente cuando tenemos pareja O pues cuando queremos conquistar a esa persona especial Oye, Marianita Te traje estos chocolates Espero que te gusten Pero mi mamá dice que no acepté chocolates Pero estos me tardaron mucho en hacerlos Entonces puedes probar aunque sea uno, por favor Bueno, está bien 20 minutos después ¿Quién fue quien le regaló estos chocolates a Marianita? Era alérgica Oh, con razón le decía a su mamá que no aceptara chocolates Cosas que también se regalan Cuando queremos conquistar a alguien Básicamente tenemos que cantar O llevar una serenata O es al menos lo que se hacía antiguamente Porque ahora nada más es algo más o menos así Oye amiga, me dedico a esta canción ¡Qué romántico! Lo sé, ¿verdad? ¿Cuándo antes era más o menos algo así? Teresa, este es para ti, mi vida Arránquense, muchachos Pero bueno, va a ser más largo este video Ya que la verdad me va a tardar solo 5 minutos en editar este video 2 días Entonces, solo para decirles que si les ha gustado este video Se suscriban, por favor Ya que últimamente voy a cambiar mi contenido de este canal Eso sería todo Y gracias por ver el video completo hasta aquí Oye, ¿cuál era la persona que le gustaba? Que empezaba con T y terminaba con U No lo sé, tentacú tal vez Tiene razón Bueno, ahora sí, eso sería todo Gracias por ver el video Adiós